¡Camila! ¿Me estás escuchando? Espera un segundo, yo también estoy en apuros ¡Oye! Perdóname Tendremos una oportunidad si lo alcanzamos y trabajamos en equipo Soy el único que queda, aunque ya cada vez estoy más cerca ¡Nuevo! ¡Kikohu! ¿Vio eso, señor Picoro? ¿Tinshinhan lo atacó? Ajá ¿Me vas a disparar? ¿Quién caerá primero? ¿Tú o yo? No funcionaría En este estado ni siquiera puedo apuntar Ya veo Fuiste un digno oponente Reconozco tu esfuerzo Yo también ¿Qué? ¡No puede ser! Se confió en el último segundo Fuiste un digno adversario ¡Oigan! ¿De dónde salieron ustedes? ¡Suéltanme! ¡No me voy a ir yo solo! ¡Maldita sea! ¡Esto no es justo! Se cayeron los dos Pero fue muy divertido ¡Sí! Hamila del Universo 2 Y Tenshinhan del Universo 7 Han sido eliminados ¡No me voy a ir yo más allá! ¡No!